Para usted, señor Ayuso, 700 incidencias de cercanías en 2023, eso es un castigo del Gobierno de España-Madrid. Pero 4.400 en el año 2017, en el que gobernaba el Partido Popular, eso no merecía una mínima preocupación de la Comunidad de Madrid. Porque es verdad que usted no falla. Sus cercanías es infalible. La única línea que usted gestiona tiene cero incidencias, es cero retrasos, cero descarrilamientos, 200 millones de todos los madrileños tirados a la basura y aún no ha llegado ni un tren a Navalcarnero, señor Ayuso. Ni un tren ha llegado. Así es imposible, señor. No hay fallo. Mire, para usted que se rompa una aguja de una vía de tren, eso es un ataque de Pedro Sánchez a Madrid, hombre. Ahora, que ustedes construyan una línea de metros sin informes, con prisas electorales y se estén hundiendo cientos de casas, eso son cosas de gestión. Así lo ve usted, señor Ayuso. Pues esto, en mi pueblo, le llaman tener la cara de cemento armado. Que se hayan gastado más de 70 millones en una autopista fantasma abandonada tiene un nombre Partido Popular. Que los vallecanos hayan estado meses sin su metro porque no han querido hacer las obras de noche. Que en Entrevías, en 2023, no haya parada de metro. Eso tiene un nombre, Isabel Díaz Ayuso. En política hay gente que se dedica a insultar y hay gente que se dedica a proponer. Usted habla de Fórmula 1 y yo hago propuestas de transporte público, señor Ayuso. Es muy positivo que venga la Fórmula 1, por supuesto. Pero no se crea que paseándose en un descapotable rojo por delante del Zendal va a ocultar su despilfarro, su nefasta gestión ni su falta de respeto y educación. No se crea eso porque no va a ser así. Hoy he leído algo que me ha recordado a su antecesora, a Cristina Cifuentes. Usted se dedica a pleitear contra el Consejo de Transparencia de esta Cámara para impedir que se conozca su expediente académico. Con lo que ha dicho usted de otros. Usted habla de dictadura en España y aquí nos trae por la puerta de atrás la eliminación del Consejo de Transparencia y de la Cámara de Cuentas. ¿Qué quiero ocultarse? Miren, yo claro que me tengo que defender de la gestión que se está realizando en las cercanías porque incluso su ministro, que no ha dejado de insultar en todo momento, ¿sabe usted la expresión de que tiene más peligro que un mono con dos pistolas? Pues ahora se va a decir que tiene más peligro que Oscar Puente con el Twitter.